Sintonización canales HD Identifique cuál es el tipo de conexión de su televisor. Caso 1, una entrada. Caso 2, dos entradas. Caso 1, una entrada. Paso 1 Mantenga la conexión existente de su televisor. Espere un momento para la configuración. Paso 2, espere un momento. Y continúe desde el paso 6 de la opción 2, Autoprogramación. Caso 2, dos entradas. Caso 2, dos entradas. Paso 1, usted necesitará un splitter y dos cables coaxiales cortos. Paso 2, desconecte el cable coaxial de su televisor y conéctelo a la entrada del splitter. Paso 3, conecte los dos cables coaxiales cortos a las salidas del splitter. Paso 4, conecte uno de los dos extremos de los cables coaxiales cortos al conector del cable del televisor. Paso 5, conecte el otro extremo de los cables coaxiales cortos al conector de aire del televisor. Configuración 1 y 2. Paso 6, presione la tecla Settings del control remoto de su televisor. Paso 7, del menú, seleccione la opción Canal y acepte. Paso 8, del menú Canal, seleccione Sintonización automática y presione la tecla OK. Paso 9, acepte la opción Inicio presionando la tecla OK. Paso 10, ahora espere hasta que finalice la búsqueda de canales. Paso 11, elija la opción Cerrar presionando la tecla OK. Paso 12, presione la tecla Exit para salir del menú. Paso 13, ahora disfrute de la programación de nuestros canales en HD.